Investigación revela manipulación del pensamiento en el voto a favor de los oscuros, por parte de grandes empresas tecnológicas. Noticias de Estados Unidos de América Alerta amigos, según una investigación del American Institute for Behavioral Research and Technology, IBE, las grandes empresas tecnológicas están manipulando deliberadamente a favor de los oscuros, los resultados de nuestras elecciones y el pensamiento y las creencias de nuestros hijos. El estudio sugiere que, sin la interferencia de grandes buscadores de Internet en las elecciones de mitad de mandato de 2022, el Partido Republicano probablemente tendría una mayoría de más del triple de su tamaño actual en la Cámara de Representantes. El EADRT ha estado utilizando métodos rigurosos y científicos para estudiar tanto a grandes buscadores de Internet como a otras empresas tecnológicas durante más de 10 años. Durante este tiempo, han descubierto y cuantificado una docena de nuevas y poderosas formas de influencia que Internet ha hecho posibles. También han desarrollado y desplegado sistemas de vigilancia que rastrean, registran y analizan los contenidos personalizados que grandes buscadores de Internet y otras empresas tecnológicas envían a votantes y niños las 24 horas del día. Amigos, las técnicas descubiertas por el AIB, como el efecto de manipulación en buscadores, el efecto vot de respuesta, el efecto mensajes dirigidos y otros, pueden cambiar fácilmente las opiniones y preferencias de voto de los indecisos entre un 20% y un 80% tras una sola manipulación. Pero estos grandes buscadores de Internet pueden repetir estas manipulaciones muchas veces durante un periodo de meses antes de unas elecciones. Suponiendo que los efectos de estas técnicas sean aditivos, es probable que grandes buscadores de Internet puedan producir cambios aún mayores en las opiniones y preferencias. ¿Qué otras técnicas de manipulación utilizan las empresas tecnológicas? Mis amigos, las empresas tecnológicas utilizan una variedad de técnicas para manipular y persuadir a los usuarios. Algunas de estas técnicas incluyen el uso de algoritmos para personalizar el contenido que se muestra a los usuarios, la recopilación y el análisis de datos para predecir y manipular el comportamiento del usuario, y el uso de técnicas de persuasión psicológica para influir en las decisiones de los usuarios. Un ejemplo de técnica de manipulación utilizada por las empresas tecnológicas es el efecto de manipulación en buscadores, que se refiere a la capacidad de los motores de búsqueda para influir en las opiniones y preferencias de los usuarios mediante la alteración del orden en que se presentan los resultados de búsqueda. Otras técnicas incluyen el efecto bot de respuesta, que se refiere al uso de bots para responder automáticamente a los mensajes de los usuarios y manipular sus opiniones, y el efecto mensajes dirigidos, que se refiere al uso de mensajes personalizados para influir en las decisiones de los usuarios. Estas técnicas pueden ser muy efectivas para manipular las opiniones y comportamientos de los usuarios y plantean preocupaciones sobre la privacidad y la ética en el uso de la tecnología. Estos hallazgos patriotas son preocupantes y plantean preguntas sobre el papel que juegan las grandes empresas tecnológicas en nuestras elecciones y en la formación del pensamiento y las creencias de nuestros hijos. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que debería haber más regulación para evitar la manipulación por parte de estas empresas oscuras? Que el Todopoderoso los acompañe y los bendiga siempre. ¿Qué opinas sobre este tema?